Hola, qué tal y bienvenidos al canal de Dufe. Mi nombre es Felipe y pues como estamos viendo el día de hoy, estamos estrenando pues una nueva sección aquí en español, pero que viene siendo Sensi. ¿Qué es Sensi? Sensi es una compañía de calentadores con ceras que aromatizan tu casa. Tiene productos de belleza, como son para cuerpo, tienen productos para exfoliarte, para lavarte el cuerpo. ¿Qué más tiene? Tiene productos de limpieza para el baño, para la cocina, para que lo rellenes y no malgazas tu dinero y recicles los botes. ¿Qué más tienen ellos? Para lavar los trastes, para lavar la ropa, tú námbralo, ellos lo tienen. Pues la razón por la que me enamoré por ellos, principalmente, como ustedes saben, yo estoy actualmente ubicado en el área de Los Ángeles, California. Y pues, ¿qué les puedo decir? Duomer fue el primero que se enamoró de esta compañía al 100% y se enamoró por la calidad de las ceras. Y debo confesar que intentamos probar muchas. De hecho, en el hall o en la compra de todos estos productos que ya están gastados, que les voy a enseñar más aparte de una sorpresa al final, hay muchos productos de otras compañías como Botarget, Walmart, que básicamente aquí en Estados Unidos ofrecen estas mismas oportunidades. La única diferencia mayor para mí es la calidad del producto, el precio del producto y, pues, ¿qué les puedo decir? Las ceras, que la diferencia mayor que he notado yo de las ceras de Sensi a las ceras de Walmart o Target es que cuando tú le metes el dedo sin querer para remover la cera, a veces no se remueve por completo o a veces te queman los dedos. Pero la cera de Sensi no hace eso. Los calentadores queman las ceras y las ceras están hechas con un tipo de ingrediente de parafina diferente, de tal manera que cuando tú lo tocas no te queman los dedos y lo único que hacen es el mes que hay que limpiarlo, obviamente escrovearlo si se te cae en una barra o algo así, sacarlo por completo o si es en una superficie, pues yo te recomendaría que usaras una calentadora o una secadora de cabello en tiempo caliente para sacar toda esa cera y limpiarla. Sin embargo, puedo decir que a mi experiencia no solamente el precio cuenta mucho, es el hecho también que la cera dura bastante tiempo. Algunos Sensi o algunos aromas de ellos, Sensi que viene de ahí es básicamente algunos aromitas no duran todo el tiempo, por ejemplo, aquí en esta casa, su casa los tenemos prendidos las ceras y los calentadores todo el día. Nosotros no lo apagamos, es ahora sí que basta de tu consumo como tú sientas que te va a rendir más o como tú lo ocupas más y no va a haber nadie durante todo el día y solamente va a estar el aroma así y tú solamente regresas a la noche a descansar, pues lo prendas entonces ahí durante lo que estás despierta, despierto y pues entonces disfrutas el aroma. Sin embargo, nosotros a veces estamos aquí todo el día, nos levantamos y solamente vamos a trabajar y regresamos a casa. Entonces es muy muy importante eso, que estimen cómo van a hacer eso de medir lo que viene siendo la caridad y la duración del producto en su casa. Ustedes pueden apagar el aroma, aromatizante o el calentador o el diffuser que tienen para los aceititos y volverlo a prender cuando ustedes regresan a casa, pero si ustedes no van a regresar a casa, están ustedes decidir. Bueno, sin antes voy a empezar a tomar un poquito de agua porque estoy, ¿qué me lleva? Ahora, algunos de estos productos, como les comentaba anteriormente, son productos terminados y me gusta mucho reciclar los productos. La mayor parte de lo que tengo aquí es de Scentsy. Sin embargo, como comenté anteriormente, algunas de estas cerdas, pues claramente van a ser de otras compañías como Target o Walmart, donde les voy a dar mi punto de vista, cómo yo la sentí, los aromas que yo sentí y la duración. Entonces, al final de este video, les voy a enseñar lo que viene siendo la sorpresa del mes de mayo, que ya viene pronto, que viene siendo el calentador, cómo se ve en vivo, cómo lo que viene siendo la barrita, cómo, cómo, cómo nos parece esto. Pues sin más, los invito. Mi nombre es Felipe. Estoy muy agradecido de que estén acá conmigo. Estoy muy, muy contento de que estén compartiendo este fin de semana a mi lado y pues suscríbanse. No nos queda más de suscribirnos. Dejadme un comentario cómo fue que me encontraron por acá y pues vamos a ponernos los laces para ver. Pues vamos a empezar. Lo que viene siendo esto, esto vino en el Week Box, que viene siendo una Mystery Box, una caja de misterio con productos que son misterio para todos. Básicamente vienen productos que no sabemos lo que fue. Vinieron dos barras, vino unos ventiladores, unos amantes para ventilador, para ponerlos y también nos vino una crema corporal que toda la noche me la pongo. Y encima de eso nos regalan esto, lo que viene siendo un folleto, como un horario de lo que viene siendo como que el planeo de que te reencuentres a ti mismo. Y fíjense que me llevo en un mes muy importante porque esta vez me han pasado unos cambios bastante interesantes y me han dejado completamente fuera de lugar. Pues sin más, vamos a continuar acá. Primero encuentro este. Estos son los productos de limpieza. Tengo dos aquí que ya he terminado. Este es el Counter Clean. Es para limpiar la, ahora sí que, la barra, la barra de la que tienen en la cocina. Es un producto de limpiador para encimeras. Aquí dice, encimeras. Dice, atención, irritante para los ojos y la piel. O sea, no se recomienda obviamente que te lo sprayes en los ojos ni tampoco en la piel. Viene aquí y dice que instrucciones de limpiador para encimeras se puede usar en la mayoría de las superficies, no porosas. Ajustar la área pequeña y discreta antes de usarlo. Contiene ingredientes como diciendo, agua, alcohol, desinfectantes, fragancias y más limpiadores. Que no los entiendo. Dice aquí que en México está importado por la importadora mexicana de Sensi y el que está en Cuauhtémoc, en el Distrito Federal de la Ciudad de México. O cerca de la Ciudad de México. Ellos también son venidos en Australia, en el Reino Unido, en London, en muchos lugares. Ahora, ¿qué me gustó de ellos? Me gustó mucho el aroma. Me gusta más allá también de que limpien. Es en su bueno. Es que no solamente te dejan ese aromita de que sabes que limpiaste, pero el aroma es distintivo. Tiene ciertos números de cantidad de productos que tú le puedes hacer. Compras un concentrado y vienes sus concentrados y tú puedes vaciar una copita y empezar a limpiar. Y así maximizas el ahorro de tu dinero. Vacías una copita concentrada y le echas el agua y todo está listo. Ahora, este aroma de aquí vino de mandarina y mango. O néctar de mandarina y mango. Y sí puedo oler la mandarina y el mango, pero personalmente no me gustó. Me pareció muy feo. Sentía como que olía mucho a mandarina y mango y como que no era mi hit. Pero Duhamel se enamoró de este aromita. No sé que tiene este aroma que le encantó, pero a mí mi favorito es este. Este aroma es el que tenemos aquí que se llama Cloudberry Dreams. Cloudberry Dreams. Dice aquí que contiene... No nos dice bien qué aroma es, pero Cloudberry Dreams es como zarzamoras con un poquito de toronja, pero como entre fresas y... No sé cómo describirlo, pero es un aroma bastante rico de zarzamoras. Y de verdad que a mí me fascinó. Gracias a este aroma fue que me enamoré de más productos de limpieza. Y dije, ¿sabes qué? Voy a encargar más porque de verdad que... Mi vida, mis amores. Ahora, este me llevó en mi paquete, si no mal recuerdo, en paquete de inicio. Este llegó hace un mes. Me duró un mes completo. Este llegó este mes. Y este fue un obsequio. Entonces, ahí estoy conectado, limpiando como el baño, las barras. Estamos limpiando cualquier cosa que se riega cuando cocinas, para limpiar. Siempre, siempre, siempre los estamos usando. Me pareció fabuloso. Tengo, de hecho, unos envases de vidrio donde solamente pienso que nada más voy a estar echando los concentrados para evitar el uso de tanto plástico, porque me gusta mucho reciclar. Ahora, como les decía, la mayor parte de estos productos van a ser de Sensi. No todos, pero la mayor parte. Vamos a estar hablando de este. Este es el de Ruby Nectarine. Este es el scent, o el wax. Vienen, lo que viene siendo dos, cinco, seis, siete, ocho, ocho cubitos de wax o de cera. Vamos a decirle cera wax. Honestamente, este aroma está muy rico. La primera impresión que tuve de este fue un aroma muy rico y muy hermoso, porque Dommel, cuando empezó a oler, cómo empezaba a quemarse, como tú lo pones en el calentador, él me dijo, huele a mi mamá. Y fue un momento tan emocional y tan tierno y un momento tan bonito, porque aunque él no mantiene comunicación con su mamá por cuestiones personales, lamentablemente trajo ese aroma de niñez, donde él se sentía cómodo, donde como cualquier ser humano solamente nos gusta recordar las cosas positivas, y él se acordó de su mamá, de las cositas buenas que pasaron con su hermana, todas esas cosas. Y eso me llenó a mí de vida tanto que yo no les puedo decir lo muy bonito que yo sentí. Vuelvo y les digo, este aroma está magnífico. Este se llama Ruby Nectarine. O Nectarine. Vamos a ver aquí cómo se llama. Tengo el follito aquí del mes de abril. Y dice que tienes notas de salida de manzana, rubí, agave dulce y néctar de miel. Sus notas medias de este producto vienen siendo yuzu radiante, néctarina fugosa, jugosa y flor de pera. Las notas de fondo son áster púrpura, maderas frutales, suave almizcle de jazmín. Lo que viene siendo este producto es más frutal, más allá de que viene siendo floral o algo más. No. Y lo que me gusta mucho de estos flyers es que yo usualmente cuando yo los entrego o los comparto, yo le pongo la esteca para que lo rasquen. Una vez que tú la rasques, pues tienes el aroma inmediatamente. No sé si lo rasca, ¿no? Ya, huele muy rico. Huele muy, muy rico. No lo rasca por completo porque de verdad que es bastante bueno hacer eso para todas las personas que no conocen Sensei. Entonces, este es el folletito como se ve y ese viene siendo el calentador del mes. Cada mes Sensei lanza un calentador y una barra diferente y dependiendo de lo que sea en ese preciso mes, lo van a estar dando solamente económico. Sin embargo, después si hace bien, se mantiene por un mes, me parece, y después se va. No son productos que se van a quedar al 100%. Como podemos ver aquí en la parte de atrás, tenemos los otros que vienen siendo de otro mes. Vamos a ver. Esas es enero. Febrero, febrero, marzo y el mes de abril. Él me comentaba, de hecho, que este perfume, este aroma es más como un perfume para él y le recordaba mucho lo que viene siendo un perfume de escala. Nunca me dijo que perfume de escala, pero me pareció bastante, bastante interesante. Ahora vamos a estar hablando de este que se llama Clementine Cupcake. ¿Qué les puedo decir? Este huele como a, como esas mantecadas, como esas, ¿cómo les podemos llamar? Mantecadas como esos, lo que viene siendo un postrecito, con Clementine. Como naranjita, pero es muy, muy sutil. No es sumamente pesado. Es un aromita bastante interesante. Déjame y les cuento. Ojalá que pueda yo aquí tener la descripción de este producto, pero no creo que voy a encontrar como tal todo el, el, la descripción vaya. Vamos a ver aquí. Clementine Cupcake. Ahora, si son nuevos en el canal, recuerden suscribirse, dejarle un comentario aquí y dejarme saber cómo fue que le gustan estos videos. Y también dejarme saber si están interesados en comprar o que hay algún producto de estos. Voy a dejar mi enlace aquí abajo en la descripción. Si viven en México o viven en Canadá, mi tienda virtual a través de Sensi está disponible para ustedes que compren. Solamente tienen que asegurarse que diga Felipe Lagunes en la parte de arriba y clickear o darle clic en donde dice Party. Donde dice fiesta. Para que ustedes puedan ver las cosas. Ok, so si viene que es una nueva release de este año. Lo tenemos en esta parte. Tienen como 50, 80 aromas. Y me parece muy, muy interesante eso. Tiene variedad inmensa. So este de Clementine Cupcake es un aroma de vainilla. Es un emparedado. No, 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 es un emparedado. Es un, ¿cómo se podrá decir cupcake? Que alguien me lo dé aquí en los comentarios porque me quedé en las nubes. Es como una mantecadita con un postrecito. Infused, que está infused, que tiene notas de Clementine y Sprinkled Lemon Sugar. So el azúcar que él tiene cuando tú lo abres es como que también tiene azúcar. Y sí, definitivamente es un aroma que tú, en cuanto lo hueles, lo percibes al 100%. Ahora, aquí en Estados Unidos cuestan 6 dólares las barras. Usualmente una barra en Target o en Walmart aproximadamente te cuestan de 6 a 8 dólares. Y las de Yankee Candle te cuestan 7.50. Ahora vamos a estar viendo aquí, que otra tenemos acá. Esta es la de Amazon Rain. Amazon Rain es uno de mis aromas favoritos por el simple y sencillo aroma de que es una lluvia como anasónica. Como que es un aroma de un bosque. De hecho, ese fue el primer aroma que Domer me dijo, ¿sabes qué me gusta mucho este aroma? Y yo estuve de acuerdo. El aroma es fresco, pero es como un bosque lluvioso. No sé cómo describirles al 100%, pero aquí debemos tener la descripción de este producto. Amazon Rain. Amazon Rain. Vamos a ver si lo encontramos por acá. Tenemos bastantes nuevecitos. Aquí está. Amazon Rain. De hecho, es un hot seller. Dice, es un bosque con notas dulces de melón, naranja, cest, leche de coco y un hint de jazmín. Como sea lo que sé que le hayan puesto los de Sensi, hicieron un excelente trabajo porque definitivamente si tú no conoces Sensi y quieres probar un aroma fresco, pero con este tipo de notas. Este de Amazon Rain es el que tienes que irte por. Eso lo recomiendo al 100%. Ahora vamos a ver qué nos tenemos por acá. Este de acá se llama Coco Lime. Lima con coco. Y sí, en efecto, huele a lima. Pero el coco es muy difícil de percibir. Y si no mal recuerdo este, voy a ser honesto como siempre en mi canal. Este me parece que cuando lo puse, no duró mucho. Sentí como que pum. Como les digo, aromas, por ejemplo, el resto me han fundido magníficos. Sin embargo, este siento como que se me fue así, como que no lo percibí más de un día. Los otros dos, usualmente me duran dos a tres días todo el día quemándolos, corriendo la energía que los está quemando. Está quemando la esencia, el acetito. Este no, este no, no fue así. Es un aroma muy sutil. Es este de Coco Lime. Vamos a ver si tengo las notas para que estén conscientes de cómo es que huele este. Dice Coco Lime. Coco Lime. Coco Lime. Dice que es leche de coco con vainillita cremosa. Y también tiene notas de un splash de lima. Me vi por eso, no tiene tantas notas así, o no tiene tantos ingredientes aromáticos que tú digas, wow, este aroma me impactó. No. Pero el resto me ha funcionado de maravilloso. Ahora vamos a estar probando aquí. Me llevo este de Luna. Este es un limpiador. Es básicamente una muestra de lo que viene siendo el jabón de cuerpo de Luna. Es magnífico. Es una rueda muy mía. Es la que tengo más por aquí. Tengo, de hecho, otra de Amazon Rain. Porque cuando lo hice, sí, lo quemé durante toda la casa para que oliera. Usualmente tengo un calentador chiquito, nada más de que se conecta en la pared. Ahí tengo un calentador pegado donde nos sentamos para ver la tele. Tengo otro calentador en la cocina, a un lado de la estufa. Y tengo otro calentador antes de entrar a nuestro cuarto. Y un plug-in, otro que solamente se conecta en el baño de nosotros. Oh, y tengo otro calentador aquí en el baño de aquí. Se me olvidó por completo, chicos y chicas. ¿Qué les puedo decir? Pero vamos a ver qué más tenemos por aquí. Ahora, vamos a entrar, me parece, creo que yo, vamos a entrar en los... Oh, no, todavía. Y va a empezar a hablar de los innombrables, pero que sea. Aquí tengo este de Hey Tiger Lily. Este es el mes de abril. Hey Tiger Lily me huele como a un jabón. Como a un jabón kamai. Si ustedes son de México, no me van a dejar mentir. Este huele como a un jabón kamai rojo. De esos jabones con los que se lavaban nuestros papás. Bueno, a veces yo y nosotros, mi mamá se lavaba con sote. Pero mi papá era un poquito más bullizo. Cuando él nos iba a visitar a México, era como que... De usar jabones kamai. Y este era su aroma. Hey Tiger Lily, huele rico. Aquí tenemos otro de Ruby Nectarine. Creo que este ya habíamos hablado. O no habíamos hablado de este. No habíamos hablado de este, ok. Déjame saberlo, porque creo que me estoy confundiendo. Si ya habíamos hablado de este, Ruby Nectarine es el de este mes. Aquí tengo dos. Tiene dos barras de este. Y el resto las vendí por completo. Así se me fue. Ahora vamos a estar hablando de estas. ¿Qué les puedo decir? Ya en clicando. De hecho, tengo otros dos ya en clicando. Si no, ya los tiré. Me sentí muy decepcionado. Esto fue mucho antes de que me uniera a... Asensi. Este se llama Pink Sands. Lo que viene siendo el empaque me impactó. Se me hizo muy hermoso. Como que un... Básicamente una playa rosa. Uf. Yo pensé, dije, va a ser fabuloso. Porque lo que yo recuerdo cuando teníamos... Cuando teníamos... Excuse me. Cuando teníamos... Ya en clicando en Vegas también. Y en Florida. Teníamos esos que tenían las barras redondas. Pero... Este no duró para nada. De hecho, hice una combinación de este. Porque creo que todavía tengo la mitad de uno. Con otro que se llama Amber Rose de Walmart. Y de verdad que Amber Rose por su propia cuenta. Olía magnífico. Pero este lo apagó por completo. Definitivamente ya... No es lo único. De este encargaré cuatro. Cuatro o cinco de estos. Uf. Para nada lo recomiendo. Para nada lo recomiendo. Este. Este se llama... Better Homes and Gardens. Este es de Amber Rose. Highly Fragrance Premium Wax. So, esta es una cera de la marca de... Lo que viene siendo de Walmart. Este contiene cerezas florales. Amber. Contiene... Lo que viene de madera. Tiene vainilla. Y tiene azúcar morena. O tiene hints o notas de azúcar morena. Cada vez que abro este producto. Me parece un perfume de mujer. Sin embargo... Fue muy delicioso. A Domain no le gustó. Porque era muy fragante. Más allá como... Más allá de ser unas fragancias. Este huele directamente como si hubieras estado espriendo fragancia en toda la casa. Y no dura al mismo tiempo. Este me parece que duró de ocho a diez horas. El aroma es sumamente fuerte. Una vez que este empieza a calentarse la cera. Huele fabuloso. Pero solamente dura ocho horas corriendo. Cuando una de Sensi me dura dos a tres días. Y el precio de este es igual. Este aroma es de verdad que exquisito. Quiero... Quiero saber si hay un alguno parecido así. Con unas notas parecidas. En Sensi. Espero podré encontrarlo. ¿Qué les puedo decir? Este ha sido... Esta ha sido la peor compra que yo he hecho. Encontré una buena oferta en línea en Amazon. De esos que son de Fabrice Live. Esos son... Es un aroma ligero. De verdad que yo no se lo recomiendo para nada. Solamente contiene seis. Contiene... Cuesta siete dólares. Son solamente seis barras. Están sumamente delgaditas. Este tiene seis, ocho barras. Este tiene setenta y ocho gramos. Dos puntos setenta y cinco onzas. Y este tiene... Setenta y cuatro gramos. Tiene menos de hecho. Pero tiene treinta y dos onzas. Por alguna razón... ¿Qué les puedo decir? Sí, tres puntos de onzas. Este aroma... Horrible. Más me tardé yo en ponerlo... Que en quitarlo. Yo dije, ok, Fabrice es una marca reconocida. Me va a funcionar. Se va... Toda la casa va a estar así. No. Horrible. De verdad que yo no se lo recomiendo. Es una par de dinero. No huele a nada. Ustedes lo ponen... Tú dices, ¿a qué huele esto? No huele a nada. A las seis horas lo tuve que quitar. Porque a mí ya huele a nada. Fue la peor compra que yo podré haber hecho. Vamos a ver acá. Acá tenemos otro Amber Rose. Que ya habíamos hablado anteriormente. De lo que les viene siendo la marca de Walmart. Este se llama Better Homes and Gardens. Vamos a ver acá lo que más tenemos. Este se llama Coconut Vacación Cocón. Vacación con Cocos. Huele muy rico. Huele a Cocos. Sí, es maravilloso. Pero este no duró para nada. Lo duró como cuatro o seis horas. Y de verdad que... El aroma como que fue muy nice. Pero... Como que no alarmó en mí por un punto de vista. Ahora tenemos este. Este es de Fresh. Este se llama Algodón Fresco. Básicamente te ponen aquí como que... Las sábanas. Como que piensas que eso es lo que va a valer cuando tú lo pones. Esta es la misma marca. Cerca de la misma marca. Una marca subsidiaria de Walmart. Parecía la de Better Homes. Solamente lo venden en Walmart. Y definitivamente no. Huele rico. Huele fresco. Hasta cierto punto huele como... A maíz. No fue mi favorito. Fíjense. Pues voy a dejarles ahí. En cuanto a eso se refiere. Pero tengo... Les tengo una sorpresa aquí. Con esto voy a cerrar el video. Con esta sorpresa que les voy a enseñar. Aquí tengo conmigo lo que viene siendo. ¿Cómo les puedo decir esto? No les puedo ver ni ver a la cara. De hecho también estoy buscando aquí la barrita. Ok. O sea tengo aquí la barrita. Esta es la barra del mes de mayo. O sea no está disponible. Pero si ustedes quieren verlo. Con mucho gusto veanlo. Está en el mes de mayo disponible. Primero de mayo va a estar. Para que ustedes lo puedan comprar o adquirir. En mi lista. Aquí en mi enlace de aquí abajo. Para que lo puedan comprar. Este se llama Pink Lemon Water. Si les voy a dejar saber. Que en cuanto a ustedes lo huelen. Van a olerlo como que huele a rosas. Sin embargo cuando ustedes lo empiezan a quemar. Tiene un aroma cítrico. De verdad que divino. Divino. Algo que también quiero dejarles saber. Es que los waxes de Walmart. Se rompen. Cuando ustedes lo hacen. Se rompen muy fácilmente. Como que se desmoronan. Estos. Son más una cera. Que ustedes la van a sentir. Como si fuera una mantequillita. Es como aceitosita. En todo lado. Así es como se ve. De verdad que divina. Yo. No sé. Sensei. De verdad que la. De verdad que hace muy bien. Productos de calidad. A 100%. Se les voy a enseñar el flyer. El boleto. O el boletín. De lo que viene siendo. El. El warmer. Calentador del mes de mayo. No sé si se puede ver bien ahí. Vamos a ver lo que dice. Que tiene esta barra. Y lo que vengo. En el calentador de acá. Porque se los voy a prender. Se dice aquí. El scent del mes. O el aroma del mes. Contiene. Agua de rosas. Infused con limón. Y una. Lo que viene siendo. Una cucharada. De azúcar. La familia. Es cítrica. Cuesta 6 dólares. Está hecho aquí. En Estados Unidos. Y pueden también adquirirlo. En mi página. Así es como dice. Que se va a ver. El. Calentador. Honestamente. El calentador. Se ve súper básico ahí. Pero sí les debo de decir. Que está. Muy muy divino. Vamos a ver. Cómo se ve. El calentador. Aquí en vivo. De hecho. Tengo aquí mi Halo. Si ustedes no saben. Yo tengo mi Halo. Ya desde hace como 5 años. So. Halo es un producto. Que te ayuda mucho. No es nada relacionado con eso. Sobre todo. Les debo saber. Tiene una. Una lamparita. Tiene un conectador. Para lo que vamos a estar ocupando el día de hoy. Contiene varios. Lo que viene siendo aquí. Si ustedes. Tienen un jumpstart. Un cable. Para que si se les acaba la batería. En el carro. Simplemente lo conectan aquí. Está alrededor de 100 dólares. Tiene como 50. 80 dólares. Y ustedes simplemente le presionan aquí. Jumpstart. Se prende el botón verde. Es todo lo que tienen que hacer. También tiene. Para que carguen su teléfono. Tiene dos USB puertos. Y aquí es lo que viene siendo Halo. Antes de que yo les enseñe esto. Voy a brindar. Porque este mes que viene. Estén llenos de mucho amor. Mucho salud. Mucho éxito. Y que nos acompañen a ustedes. Como a nosotros. Llenos de muchos. Prósperos éxitos. Metas. Y pues. Obviamente. Todo lo mejor. Vamos a estar. En lo que estamos abriendo la cajita. Ya la caja ya fue abierta. Por completo. Eso no la vamos a ver. Cómo se ve. Cuando le quitan todo lo que viene. La protección y todo eso. No. De hecho ya hasta tiene. Lo que viene siendo el foco. O la luz. En lo que yo abro esto. Y tomo un poquito más de mi agua. Quiero invitarlos. A que se suscriban al canal. Que me dejen un mensaje. Y que me dejen saber. Si han probado estos productos. Para seguir haciendo más videos. ¿Listos? Vamos a abrir este producto. Así. Siempre me gusta que tiene un mensaje positivo aquí. Está muy nice. Este todo y tiene su misterio. Y aquí es como se ve. El calentador. Vamos a ver. El calentador como tal. Siempre va a tener. Su disco de arriba. Dice cuántos máximos. Ustedes pueden poner de cubos. No sé si se alcanza a ver. Pero aquí en medio va a decir cuatro. Muy fácil de limpiar. Cuando ustedes ya hayan puesto cuatro máximo. Pueden poner cuatro waxes. Cuatro cubitos de wax. Cuatro cubitos de cera. Van a poner. Ya que este. Por ejemplo. Tres días. Cuatro días. Ya han pasado. Ya no lo huelan. Y se percatan. Y no solamente huele aquí. Pues bueno. Vamos a poner unos tres a cuatro. Algodoncitos. Bolitas de algodón. La vamos a dejar. Que ella se absorba por completo. Cuando se haya no sabido. La sacamos. Le pasamos una toallita. Y es todo lo que hay que hacer. Les he hecho videos en mi canal. De TikTok. Y en Instagram. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Ya tiene aquí. Lo que viene siendo el foco. Se lo voy a estar cerrando. Y se los voy a enseñar primero. Cómo vamos a funcionar este producto. Sola y únicamente. Con lo que viene siendo. Las luces encima de mí. Que viene siendo las luces blancas. Ya lo conecté por completo. Eso todo está seguro. Y ahora vamos a presentárselos. Cómo se ve. Cuando lo conecto. Se me olvidó de prenderlo. Se me olvidó de prenderle este. Ahí vamos. Ahora sí. Ahí está. Estamos conectados al 100%. Estamos seguros. Ahora sí. Vamos a hacer esto. Miren por ahí. Qué hermoso está. A mí me parece magnífico. A mí me parece magnífico. Y voy a apagar la luz. Para que ustedes se den cuenta. Cómo se ve. En la oscuridad. Si ustedes son personas como yo. Que dejamos el calentador. Que siga corriendo por su propia cuenta. Y cuando llegan a la casa. Tienen alguna que otra luz. Y tienen el calentador. Es lo único con lo que van a ver. Esto es lo que van a ver. Sin antes decirles. Que antes de apagar las luces. Me va a costar volver a conectar otra vez. Otro. Para que ustedes me puedan ver en vivo. Así como me están viendo ahora. Les dejo el día de hoy. Con esta imagen. Espero que se la disfruten. Si tienen alguna pregunta. Duda o sugerencia. Déjenme saber. Y vamos a ver. Cómo se ve esto. A ver si me pueden ver ahí. Ahora ya no puedo ver. Nuestro calentador. Aquí está. Así es como se ve. Cómo lo ven por acá. Se ve magnífico. Cómo lo ven. A mí me parece súper hermoso. Maravilloso. Sin más los dejo el día de hoy. Espero que se lo hayan disfrutado mucho. Suscríbanse al canal. Nos estamos viendo pronto. Muchos besos y abrazos. Y hasta pronto.